Hemos expresado nuestro apoyo por el diálogo Irán con los P5+, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania. Nos parece que es un tema importante, muy importante en la agenda. La Argentina quería expresar nuestro total y absoluto apoyo a este diálogo. Y al mismo tiempo reiterar que consideramos que es importante que se ha incluido el tema de la AMIA, ya que AMIA ha sido una causa que ha sido siempre motivo de preocupación por parte de muchos de los países del mundo, especialmente América Latina, pero también países desarrollados. Y fue motivo también de intensas reuniones entre la Argentina y los Estados Unidos. No solo con la Casa Blanca, sino también con distintas Secretarías de Defensa, Secretarías de Estado y con muchos miembros del Congreso. El día de hoy hemos tenido unas conversaciones, tanto con el Departamento de Estado como con la Casa Blanca, para que el tema sea incluido como parte de la agenda. Así que esperamos ver los resultados más adelante, pero estamos seguros porque Estados Unidos siempre ha manifestado que este es un tema importante para ellos, como es la lucha contra el terrorismo internacional y la justicia. Y ha sido un tema tratado, ya les digo, en el Congreso de los Estados Unidos, en todos los diálogos que hemos tenido con ellos. Bueno, esperamos que Estados Unidos lo incluya en la agenda que va a comenzar hoy con Irán. Nosotros creemos que, así como siempre dijimos que el tema de la AMIA era importante que lo resolvamos junto con Irán, o sea, que Irán acepte los temas de la justicia, o sea, resolverlo judicialmente este caso. Pero para eso había que dialogar con Irán. Nos parece que el tema nuclear también tiene que ser resuelto con Irán. Y entonces lo que hay que hacer es un diálogo. Así que el inicio del diálogo nos da a nosotros esperanza que podamos culminar finalmente el tema de la AMIA, al menos en la parte procesal, de que el juez pueda viajar a Teherán y tomar testimonio, o sea, interrogar a los sospechosos. Nosotros estamos esperando una respuesta de Irán. Nosotros estamos convencidos de que, bueno, el diálogo que fue iniciado con Teherán y el memorándum tiene que continuar siendo parte de un diálogo. Así que estamos seguros, aparte de que Irán tiene interés en este tema y por lo tanto vamos a seguir dialogando. Estamos a la espera de una respuesta de Teherán. Es un tema que ha cobrado un interés global. Por tratarse, ya les digo, del primer caso de terrorismo internacional y porque la investigación ha llevado un largo periodo y hay evidencias suficientes como para que Interpol haya pedido o haya ratificado la orden de arresto emanada de un juez argentino. Irán ha conversado con nosotros en el pasado y estamos seguros que lo va a hacer en el futuro. La Argentina siempre cree que tenemos que resolver a través de un diálogo, a través de tener la credibilidad que del diálogo surgen acciones y que esas acciones son las que, bueno, motivan que la resolución a través del diálogo sea posible. Si no, o sea, uno puede tener un diálogo y cuyo efecto, o sea, luego no se lleva a la práctica. Si tenemos un diálogo es para llevarlo a la práctica. Entonces estamos seguros de que eventualmente Irán nos va a contactar y vamos a tener un diálogo con Irán para continuar con el proceso que ya hemos iniciado el año pasado.